MIRATV Informativo MIRATV Está en ti Amigas y amigos sean todos y todos bienvenidos a la entrevista meridiana Nos encontramos en vivo y directo a través de la primera televisora de los altos mirandinos, MIRATV Hoy nos acompaña en el estudio nuestro buen amigo el concejal Daniel González del municipio Los Alias Él también es miembro del partido Primero Justicia en esta localidad Y Daniel queremos arrancar con un tema polémico y es precisamente lo que al parecer sucedió ayer en la Cámara Municipal En torno a la posible aprobación de la novena reforma con respecto a lo que es la recolección de desechos sólidos en el municipio Los Alias Tenemos entendido que hubo un incidente con el concejal de COPEI por el aumento, por la aprobación precisamente de esta cláusula Donde se pretende incrementar en 197% para los comerciantes y 68% para las residencias ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntanos tú desde tu perspectiva con respecto a lo que sucedió en la Cámara el día de ayer Bueno, bienvenido Sí, buenas tardes, gracias por la invitación a MIRATV por darme la oportunidad el día de hoy de estar acá con todos los televidentes y todos los que nos escuchan Muchísimas gracias El día de ayer sí ocurrió, bueno, primero que nada ya la ordenanza, la novena reforma de la ordenanza de desechos sólidos ya fue aprobada la semana pasada El día de ayer sí se suscitó, pues, digamos, un llamado de reflexión más que todo al concejal Héctor, el concejal de COPEI Ya que en varias oportunidades ha dado unas declaraciones manifestando, pues, el que no aprobó el artículo 34, que fue el incremento de las tarifas Y haciéndole nosotros, pues, los concejales fuimos electos todos en un bloque de unidad En ese bloque de unidad, pues, hicimos ese llamado en el buen sentido de que era un mal necesario Indistintamente, te recuerdo decir que la empresa, pues, ellos se iban a retirar Ya, ellos están solicitando un ajuste, un incremento de un 305% Y al nosotros mandar a hacer el estudio técnico, se arrojó, era un 130% ¿Un estudio técnico independiente mandándonos electos para obtener estos presentales que ya fueron aprobados? Para obtener esos cálculos de incremento, la ordenanza a nosotros nos faculta en el artículo 42 Para nosotros poder hacer el incremento, debemos basarnos en base a un estudio técnico Que compruebe realmente el incremento de las tarifas de desechos ¿Quién es ese estudio técnico? Ese lo hizo el ingeniero Bauzón, fue contratado por la alcaldía del municipio de Los Álias El ingeniero Bauzón, y él con su empresa hizo ese estudio técnico Donde arrojó un 130% para, digamos, estar en azul El desequilibrio económico enmarcaba, pues, en ese momento la empresa Ahora, ¿y qué alude el concejal de COPE? Claro, ellos aluden tanto el concejal de COPE como el concejal de Voluntad Popular Fueron dos votos que fueron salvados Ellos aluden de que el municipio debería de municipalizar el servicio de aseo urbano Esto realmente es una propuesta Hoy en día y ahorita más que nunca Sabemos la problemática que tenemos Uno, con los repuestos Dos, con los vehículos Tres, no hace nada Acabaron ya de dictar el presidente de la república Un aumento salarial De un 30% más O sea, todos los incrementos que El municipio, la alcaldía No está en condiciones De asumir ese costo Y lo vemos reflejado en las alcaldías Las alcaldías que manejan La municipalización del servicio de aseo urbano Miren, a la muestra un botón Miren cómo están los municipios En muchas partes señalan algunas personas Que lo toman más bien como un negocio De algunos personeros Y que sale muy perjudicado el pueblo Y hablando de pueblo ¿Ustedes hicieron algún tipo de consulta con la comunidad Para tomar estas decisiones? Sí, nuestra ordenanza de instrumentos jurídicos Nos da la facultad Nosotros mandamos a todas las comunidades organizadas A todos los consejos comunales Se les manda por vía correo Se les invita por vía prensa Generalmente que se les da por lo menos La oportunidad En cinco días hábiles Pues pudieran darnos A nosotros las propuestas Para nosotros evaluarlas Y seguir el segundo debate De esta ordenanza Cabe destacar Que la única propuesta Que se aceptó O que mandaron Fue la de Industria y Comercio Que es la misma propuesta Que estaba haciendo el concejal Héctor Medina Y hacer concejal Pues de esos flores O sea Realmente Nosotros le hicimos saber O sea Esa conciencia De que no se puede realmente O sea ¿Dónde ahorita Podemos conseguir nosotros Camiones? ¿Dónde podemos conseguirlo? Para adquirirlos Para adquirirlos Y al precio Que vale Ese es el problema Todo se vende con sobreprecio Ahora ¿Este aumento va a ser considerado A partir de qué fecha? Mira Este aumento Bueno Ya fue hecho Esto sale Debería estar saliendo Para más o menos Para el mes Si Eso para el mes de noviembre Si no En el mes de diciembre Está saliendo En los recibos De los usuarios Sí Ahí se hizo Se hizo Un estudio De verdad Entre los concejales Que se hizo La propuesta Y eso cabe destacar De que A la parte residencial Hicimos darle Un trato especial Debido a que Realmente El bolsillo Pues de nuestros vecinos Para que fueran Digamos De una forma Menos afectada Se les dio El 68% Y el 197 Industria y comercio Ya que ahí Tenemos O tiene la facultad La industria y comercio De progratear Pues ese incremento Y lo sufragamos Todos los usuarios Pero es una manera De que Sea de a poquito Y no sea pues De a mucho para uno Entonces Esa es la intención Pues de haber hecho Ese cálculo De esa manera A nivel de eficacia Del servicio ¿Qué feedback tienes En lo personal Con los vecinos? Mira Realmente Una de las cosas Que funciona En el municipio De verdad Los alias Y no lo digo yo Lo hace la misma Comunidad Donde hemos ido Es el servicio De aseo urbano Realmente Ellos pasan Pasan a veces La mayoría Pasan dos veces A la semana Por cada sector Y en muchos También de los sitios Pasan todos los días Y cuando no se da el servicio Porque el relleno Pues no permite Hacer el desecho En los rellenos sanitarios Miren Inmediatamente Ellos pasan la comunicación Y nosotros Se la enviamos A los vecinos Y mantenemos Esa comunicación activa Entre nosotros Y ellos O sea Realmente El servicio Del 1 al 10 Yo de verdad Creo Y recogemos Es un 8 Para no decir Un 9 Un 9 Hace poco Trascendió Un medio local Que había un tema De insalubridad En el barrio Las Minas Por un mini vertedero Que aún se mantenía allí ¿Tiene conocimiento De este tema? Sí Ya Se están haciendo Las correcciones Generalmente Claro Ahí tenemos Una problemática Porque a veces Los vecinos Creen que Los desechos sólidos También son escombros O son otro tipo Que no entran Dentro de los desperdicios Que debe la empresa Pues hacer su recolección O sea Eso pues Es un llamado Que nosotros le hacemos A esa colectividad Y lo hacemos también Vía Digamos Cuando tenemos Pues ese Contacto directo En ese sector Y en muchos sectores Donde le hacemos Ese llamado La comunidad Donde los desechos sólidos Pues hay que hacer La clasificación De lo O no Va a desechar Es muy interesante Esa parte Tomar conciencia De parte de la ciudadanía En esa materia Concejal En la próxima parte Me gustaría tratar Acerca del proyecto De ordenanza En materia de seguridad Sabemos que esta Es una de las grandes Preocupaciones No solamente Del municipio de Los Alias Sino a nivel nacional Y ustedes están trabajando En esta materia Me gustaría detallarlo En la próxima parte De nuestro espacio Les invitamos a que Sigan con nosotros Continuamos Amigas y amigos Con nuestro invitado De hoy El concejal Daniel González Del municipio Los Alias Y quedamos pendientes Para conversar Con él Acerca de la ordenanza De seguridad En materia de seguridad Que estaría trabajando La alcaldía del municipio Donde hay tres puntos Fundamentales Que ellos van a tratar O están tratando La ordenanza Premio al mérito policial Prevención del delito Y la seguridad ciudadana Son tres puntos fundamentales La atención al funcionario Por supuesto Por supuesto La prevención Y la participación De las personas ¿Cómo va ese trabajo Legislativo? Sí, bueno Justamente Antes de venir Al programa Ya Sancionamos La del mérito Orden al mérito De ciudadanos Del municipio Los Alias Con la intención De que haya una integración Entre los vecinos Y la policía municipal Debido a que Nos ha arrojado Ahorita Por el tema De seguridad Que es un tema Muy árgido En todo A nivel nacional En nuestro municipio Queremos hacer una integración Y una unión Donde los vecinos Estén integrados A la parte De seguridad Este es un llamado Que nosotros Le estamos haciendo A todos los sectores Como unidad organizada Del municipio Los Alias Para que implementemos Servicios de seguridad Organizados por cada uno De nuestros sectores Para lograr Así De alguna forma Tener mayor efectividad Con nuestra Con nuestra policía municipal Realmente Nos ha funcionado Hemos hecho Red vecinales Pilotos Pruebas Y nos ha resultado Efectivamente Esto de verdad Nos ha apasionado Digamos Una Metodología Donde Los vecinos Estamos pendientes Y se les dan Las orientaciones Se les dan Las orientaciones Cuando ven Un vehículo Que no corresponde Sospechoso Igualmente Los motorizados Igualmente Las personas O sea Y no sé Ya se hace El llamado Y se hace La alerta Y a eso Se crea Una red vecinal Y eso Inmediatamente Que uno Ahí están puestos Pues Los concejales Está puesto Policía Está puesto El ciudadano Alcalde O sea Hay una Estamos realmente Haciendo un sistema De seguridad Integrado Para lograr Mejorar Ese servicio Daniel Daniel Me llama la atención Esa parte Porque sabemos Que es muy importante Y además Ha sido muy eficaz En los sitios Donde han implementado La participación De los vecinos En materia De seguridad Pero también Me llama la atención Que ustedes Están considerando Al funcionario Que de alguna manera También Es una víctima De todo lo que Está pasando En muchos sentidos Que quizás Eso daría Para un programa Analizarlo a profundidad Pero Ustedes están considerando Estimular Y reconocer La labor Del funcionario Policial Esa parte Me gustaría Que me la detallara Sí, mira Eso pues Hoy Vengo De esa Ordenanza Y sí Queremos darle O resaltar Más bien Ese trabajo Al funcionario De Tenga Un mérito Un reconocimiento Por la Amara Municipal Que se ha dado De la comunidad De San Antonio De Los Altos Dándole Su reconocimiento A su trabajo A su Forma De efectuar Digamos Los procesos A su mérito Por conducta A su mérito De honestidad A su mérito Múltiples Digamos Consideraciones Allí más bien Igualmente En el Consejo De la Orden Digamos El Consejo De la Orden Está involucrado El presidente Del Consejo Municipal El presidente De seguridad De seguridad Y defensa El presidente De participación Ciudadana Va a haber un representante Del Instituto Autónomo De la Policía Municipal Y nuestro representante Porque nosotros Como Amara Municipal Tenemos un representante Dentro de la Junta Directiva Del Instituto Autónomo De la Policía Municipal Para que Se conforme Ese Consejo De la Orden Para que en el momento Que se vaya a imponer La Orden Mencionada Pues darle Los méritos Y el policía Se sienta Y es lo que nosotros Que es un valor Que es un valor Dentro de nuestra unidad Y ellos se sientan Que cuando tienen La Orden Estamos pues Ya se promulgó El día de hoy Se valió Sientan Que están siendo Pues dando Se están ganando Una Orden Con cuyo El mérito Fue logrado Por ellos mismos ¿En qué tiempo Tienen previsto Ya finiquitar Este trabajo legislativo En materia de seguridad? El día de hoy Ya se aprobó Esta ordenanza La primera La del mérito Estamos ahorita Con el tema De la participación Y la de seguridad Estamos trabajando Ya nosotros De ahorita Pues tenemos Ya empezamos A trabajar Martes y jueves Sesiones ordinarias Sesiones extraordinarias O lo que es El tema legislativo Y el día miércoles Sesionamos pues Ordinariamente Normalmente Como nos establece Nuestro reglamento Interior y de debate Daniel Hay un tema Que es muy sensible Y además Que es novedoso Ya que De un tiempo Para acá Sabemos que La actividad De los llamados Bachakeros Entre comillas Se ha proliferado En Venezuela Pero en el caso Del municipio Los Salias Como precisamente Cuenta el municipio Con redes de supermercados De gran capacidad Se ha dado Que muchos De los usuarios De estos supermercados Han tenido que Inclusive De muchos De dejar de asistir Porque las colas No solamente De usuarios Sino también De los llamados Bachakeros Han armado El servicio La calidad De ese servicio En esta materia Ha alertado Recientemente El alcalde José Fernández En relación A que Quiere Pues Ponerle coto O tratar De tomar Acciones Para frenar Un poco Esa actividad De los bachakeros Y que Los automercados De los Salias Le sirvan Inicialmente Y como Priorizando Obviamente Los habitantes De este municipio ¿Qué opinas Acerca de esta actividad? Si la cámara Está de alguna manera Coadyuvando A que esto se dé ¿Qué posición Tienen ustedes Con respecto A estas medidas Que quiere tomar José Fernández? Sí, mira De verdad Esta es una posición Donde Digamos El municipio Se ve afectado De alguna forma Se ve afectado Porque Vemos que Gente de oficio Gente de oficio Y lo entendemos También Muchos vecinos De nuestro municipio Y no De nuestro municipio Que a veces Ya han dejado De trabajar Para dedicarse Al bachaqueo Esto nos da A nosotros La necesidad De ponerle O tratar De ponerle Un coto A esto El ciudadano alcalde Hubo la iniciativa Porque sale Del ciudadano alcalde Donde pues nosotros Le damos el apoyo A él Para que De alguna forma Pueda Frenar un poco Esas personas Que vienen De otros lados De otro municipio Hacer las colas A nuestro municipio Porque le damos ¿Y cómo van a hacer? Claro Ahí se estaba buscando Una forma Que realmente Cuando él salió Ahorita en la prensa Ya lo habían denunciado Ni siquiera había sacado La forma de hacerlo Cuando ya estaba denunciado Ya le estaban poniendo La denuncia Él no podía hacer Nada en contra O sea Poner una carta De residencia O pedir la carta De residencia O dar un carnet Por la alcaldía Donde consta Que es del municipio O sea Son implementaciones Hay una inquietud Hay una inquietud Que se está analizando En este momento Se está analizando La forma Y la metodología Para lograr ello No se puede tampoco Hacer eso De una manera Sin que haya Una reunión Con todos Digamos Los comerciantes Del municipio Para lograr El entendimiento O sea Se están tomando Iniciativas No es que ya está Hecho O se va A empezar O se va A hacer De esa forma También hay un tema De gran interés Y es que El municipio Losales Tiene aún Áreas verdes Áreas protegidas Que de alguna manera Han sido Durante muchos años Víctimas De los conatos De invasiones Cuéntanos Cómo va Este tema Sí, mira Nosotros Ese es un tema Para nosotros Diario O sea Diario Donde pues Prácticamente A la semana Tenemos Dos o tres llamados De De Conato de inflación O sea De invasión O sea Eso es un tema En el municipio Losales Gracias de verdad A la comunidad Organizada Y a la comisión De invasión Que lleva la concejala Ana Melchor De que Apenas nos avisan De un conato De invasión Ahí estamos presentes Estamos presentes Los vecinos Está presente La policía municipal Está presente El delegado De la parte De la alcaldía Y está presente El concejo municipal De Losales Dando pues Ese llamado Inmediato A las emisiones Ahora sí Quiero hacer un llamado Daisy Porque Este es importante Los propietarios Porque nosotros Defendemos Pero ese llamado A los propietarios También Para que nos ayuden Y estar pendientes Pues de su terreno Para que esto Le den una vuelta Le den una vuelta Al terrenito Así es Le den una vuelta Daniel Muchísimas gracias De verdad Si quieres Por ofrecer tu despedida Un mensaje final A nuestro televidente Sí, bueno Con nuestra compañera Mariluz Para el cierre De esta emisión Y deseándoles Como siempre Una excelentísima tarde De esta emisión De esta emisión Gracias.